Más, 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 más No deje que se apague la unción del Espíritu Santo No deje que se apague el fuego, Iglesia, vamos Santa Trinidad, Santa Trinidad Él está aquí, Él está aquí, más, más, más Todos a su nombre Aplaudiendo hermanos, fuerte, fuerte, fuerte Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Más, más, más Aplaudiendo, fuerte Padre, Padre, Padre Cristo, 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 Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo Tómate el control de mí Toma mi vida Ya está de nuevo Cada situación Que no venga de ti Toma tú mi vida Toma tú el control, Señor Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Espíritu 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 Te adoramos 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 Y recibe Dios mío Mi nada pasa Esto es Adórale Padre 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 Cristo Espíritu Cristo Espíritu 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 Eso es, eso es, eso es Adónale No hay algo, no hay algo, no hay algo Tocando, tocando, tocando Eso es, eso es, adónale más, más, más Deja que te toque, deja que te toque Deja que te toque, deja que te viene más Más, 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 más Eso, 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 eso Adónale, adónale, adónale Adónale más, 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 más Viene más, viene más, viene más Eso es, eso es, eso es No dejes que se apague el fuego No deje, no deje, no deje Adórale, adórale, adórale Más, más pastores Pastores, cantantes, evangelistas Adorando a Dios en todo momento Dígale bienvenido, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido, bienvenido, bienvenido A este lugar Ay Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido